Buenas tardes, buenas tardes, mañana no podemos ver aquella preciada, un momento, pero es que como así son las mascotas que hablan en el servicio al que tenemos que ir pasando, no maltrato al animal que viene, que se les gusta a nosotros, a ellos solo les falta hablar. Miren, esa es la persona que los cuida, no maltrato al animal, miren así lo sacan a pasear.